Es para mí una satisfacción siempre este tipo de actos y poder presidir y clausurar este curso de ingresos en los cuerpos de la Policía Local de Andalucía, en lo que es ya su 51ª promoción. Felicitaros a todos, a los 163 alumnos que vais a trabajar en 52 municipios diferentes de Andalucía y, si me lo permiten, de manera especial a Rafael Durán, que ha obtenido la mayor calificación. Él se incorpora a la Policía Local de Jerez, que además, por cierto, es mi ciudad, que precisamente tuve la ocasión y la suerte de inaugurar junto a la alcaldesa una nueva jefatura recientemente y es quien más policías locales aporta a este curso de este año. Rafael, como el resto de alumnos que hoy recibís vuestro diploma, comenzáis una nueva etapa tras mucho esfuerzo. En algunos casos, muchísimo esfuerzo. Parecía imposible y hoy ha llegado el día. Ya sois policías locales, pero, como bien se ha mencionado por Rafael, no es un mérito solo este vuestro, que ahí os queda. También es el de vuestras parejas, es el de vuestros familiares, vuestros padres, vuestros madres, vuestros hermanos, vuestros amigos, que os han ayudado para llegar tan lejos, para llegar aquí y que, sin ellos, no sería posible. Porque detrás de cada policía, detrás de cada uniforme, de cada uno de vosotros, hay personas que también sufren y viven los miedos de esperar a que volváis cada día, pero que saben respetar y apoyaros en lo que es vuestra vocación, vuestro compromiso y vuestro sentido del deber.